Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, pobres de América, con los explotados y milipendiados de América Latina, de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya no parará más, y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. No, 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 yine de la vida at nhất. No, no No, no Yo tengo un regreso a su patrón no muere Que bala nos dice Martín no se explique Siempre adelante, yo, yo siempre adelante Yo, yo siempre adelante Yo, yo siempre adelante Yo, yo Espíritu rebelde no nos vuelvas a dejar Porque si no la libertad ya nos va a matar Porque a todos juntos no nos vamos a dejar por para nadie No, no No, no No, no No, no Yo, yo siempre adelante Yo, yo siempre adelante Yo, yo siempre adelante Yo, yo siempre adelante Yo, yo Yo, yo siempre adelante Yo, yo siempre adelante El movimiento tiene que seguir pase lo que pase Ahora menos que nunca hay que rajarte Yo, yo siempre adelante Yo, yo siempre adelante